La ciudad de Ipidra va a saltar Emelec El país se siente una vez más campeón La hinchada canta vamos vamos Emelec Los azules se llevan tatuado en la piel La caldera hoy es fiesta Vamos azules hay que ser campeón La caldera hoy late Punte de pie que va a saltar el campeón Emelec Es que tú eres mi vida Emelec Sigues haciendo historia Emelec Que las estrellas en cielo azul Vamos bombillo a salir campeón La fiesta se enciende porque fue Emelec El primer campeón de todo el Ecuador La hinchada canta ya lo ve, ya lo ve Los azules se llevan tatuado en la piel La caldera hoy es fiesta Emelec Emelec Es que tú eres mi vida Emelec Sigues haciendo historia Emelec Que las estrellas en cielo azul Vamos bombillo a salir campeón Tú naciste del astillero Eres Juanca Vilca el primero Tú entre ellas haces temblar A quien se le ocurra ser tu rival Eres del MN y lo sientes Esto es solo para valientes Aquí estoy bombillo Mi viejo amigo en la puerta es impala contigo Y ya lo ve Y ya lo ve La boca el pozo canta con fuerza Donde tú vayas siempre te alienta Y ya lo ve Y ya lo ve Y la caldera la te grita con fuerza Se pide el gol y empieza la fiesta Emelec Es que tú eres mi vida Emelec Sigues haciendo historia Emelec Que las estrellas en cielo azul Vamos bombillo a salir campeón Emelec Es que tú eres mi vida Emelec Sigues haciendo historia Emelec Que las estrellas en cielo azul Vamos bombillo a salir campeón Vamos bombillo a salir campeón